No se va a agregar a nadie, así que tranquilos. Aún así, disculpas por adelantado, por lo que pasó hoy día, así que... Pero si, ya he pedido harta disculpas hoy día, yo creo que es suficiente. Y tenemos... ¿Loser Semi Finals? No, este no debería ser Loser Semi, si no me quedo con Loser Finals. Pero, bueno, nos vamos al tiro a los poscachos y nomás tenemos a Toon contra quien, y ahora le voy a dejar a Chayambo y le dame una vuelta a ver cómo está todo. Bueno, al toque. Adelante más. ¡Bien! ¡No puede ser! ¡Te murió Zephren! ¡No! Ahora síguese. Entonces, lo que estamos viendo nosotros... Número chistoso también. 71,40% tenemos aquí directamente con Toon, Jorjito, que está sacando de primera instancia a su Mario, que acaba de fallecer también. Acaba de implosionar y acaba de hacer finiquitado gracias a el Meta Knight de... ¿Quién es? ¿Cómo ha dicho quién? Bueno, se ve entonces a la ecuación directamente traído de ustedes y desde 6... no, 5,99 dólares. ¡Llega Steve! Salen los combitos y muy buen... Docher ahí para sacarse la presión de encima. Volvemos con la presión y el Lambel, que no va a terminar de matar, pero sí le va a dar el susto de la vida. Lo deja en 104%, con 48. La TNT que puede molestar. Cuidado con ello. Claramente, muy buena decisión. Pasa por abajo porque, claro, soy Meta Knight. No termina de morir. Excelente de ahí. 128%, con 48. Neutral B para sacarse toda presión de encima. ¡Quítate de acá! Le dice. 137. Rage de nivel 2. Termina flotando en ese momento Meta Knight. Interacción un tanto chistosa, claro. Esto pasa por meter juegos... Personajes de... no deberían ir en Smash. La capa con 98. 137%. Busca el F-Smash. No lo consigue. Tiene Eftro. No lo consigue pegar tampoco. Atropellado directamente. 150%. No termina de matar. Pica directamente dentro de la TNT. Y termina llevándoselo con esa explosión del Down B. Ahora sale a relucir el Wolf. Conocido Wolf nacional e internacionalmente. Pega Eftro el directo. El segundo, el tercero. Rompe directamente los bloques. Ambil que puede salir. Ambil que puede molestar. No consigue tampoco pegarle el Down B. Cuidado con la presión en estos momentos por parte de TNT. Jorgito que trata de meter el directo. Tenemos caña de pescar. Y no va a tequear. Directamente no va a tequear. Vuelve la ecuación. Vuelve este personaje. Vuelve el carismático. Vuelve Ness. Último porcentaje de skin que está con 70%. Último personaje también. 17 con 27. Sigue buscando. Sigue tratando de meter. Sigue tratando de meter lo suyo. 70 con 44. 51. Con ese Backer lo deja fuera del stage. Puede pegar el Dabosmatch. No lo va a conectar del todo. 78 con 70. Mete presión una vez más. Mete presión porque quiere. Fer directo no conecta tampoco. Nerf Fer una vez más. Backer que no mete nada. Este niño no puede ser golpeado directamente. Muy pequeño. Tenemos Nerf. Tenemos el Backer que no sale. Tenemos un Eftil. El segundo tampoco. Lo deja fuera del stage con Dash Attack. Dash Attack. Completamente Eftil. Ahora sí. Lo deja fuera. Lo quiere buscar. Quiere meter presión. Pero Kim. Kim que acaba de hacer. Puede ser que acaba de estallar un poco más de lo que debería. Y acortó la distancia. Y dejó a Tim Jorjito fuera del stage. Y esto es el 1 a 0. Oh my god. Oh my god. Hola Carlita. Hola Carlita. Permiso. Hola chat. Hola a todos. Saludos. Saludos a los campeonatos de Cheyenne. Saludos a los campeonatos de Cheyenne. Que somos 65 de horas ahora. Pero bueno. ¿Cómo estamos? Actuízame un poco. ¿Cómo están los brackets ahora? El bracket está potente. Se acaba de ir eliminado a Firehawk gracias a Doom. Y ahora está Kim OG Old School tratando de defender el legado. Oye. Igual tienen que jugar un match absoluto complicado. Creo que la Valtina aquí jugaron. Al menos en bracket ya singles. Ah. Me parece que fue a favor de Tune. Me parece. Fue un set muy cerrado. Si. Completamente. Ahora se complica bastante. Porque mira. Sacaron Mario de los primeros Tune. Y lo eliminaron. La faz de la tierra ese Metalite. ¿Eh? Completamente. Ahora. Segundo. Vuelve Wolf. Último pick. Seguro. ¿Quién está antes de Wolf? ¿Estaba jugando Sephiroth? No. Estaba jugando los mismos tres. Ah ya. Pero fue. Primero Metalite. Segundo Wolf. Tercero Fox. Ah ya. Buena. Buena. Guadalte. Guadalte Machal. Se va a hacer que debe ser complicado más o menos para Fox. Claro. Como en papel netamente. Claro. Es como dicen ahí. Una complicación bastante enorme. 75-72%. Los porcentajes ya están casi listos. Igualados. Se sigue el triciclo completamente también. La presión por parte de este poquito. El dominio del software stage también cabe destacar. Algo que. Kenneth está usando muy bien. No. Creo que es algo que. Fundamental que tiene que tener. Al menos Fox. Que un personaje que. Siempre. Hace mucho daño. El control del sistema. Que tiene un estado de ventaja muy bueno. A la hora de entrar en desventaja. Y estar off stage. Ahí cuando. Empieza a guatear mucho diría yo. Creo que es una de las ventajas más grandes de Fox. Pero bueno. Ahí me calla la boca. Muy buen download. A up smash. Y es Kenneth que ya sería hasta el primer stock. Y sale el temible. El odiado por todos. Steve. Así es. El próximamente odiado. Cuidado. Cuidado. Tengo la suerte. Tengo la suerte de decir. Que en los galenes no se ha presentado ningún stick. Si. Ya saben gente. Quieres torneo decente. Vayan a los galenes. 43%. Se le está. Terminando el hierro. Va a tener espacio para mirar un poquito. No señor. Downloaded tu dash attack. Ahora si. Si viene con ese nerf. Dash attack nuevamente. Uuuu. Le pego el fer. Justo. Justo. Y. Tiene. Bueno. Ahora. Sale otro personaje que es muy. Siento parecido en el arquetipo Fox. Un rushdown como Meta Knight. Y creo que el stage lo va a poder molestar muchísimo más. Por bueno. La capacidad que tiene frente. Muchos saltos Meta Knight. Y algo que fíjate. Como la presión que le está ejerciendo Fox. Le está costando mucho a Tune. Ya. 120%. Lo siento. No tiene casi nada de materiales. Y algo que tampoco le está dejando con Meta Knight. Uy. Cuidado con ese face match. Que casi lo logra. Conectar. Tune. Que está muy complicado. Muy buen down B. Y si te lo vayáis. Que sale el. Mítico. Net de Tune. Que. Hace rato no lo veíamos. De hecho. Recién lo vimos. Contra. Chalens. Mítico. Así es. Oye. Déjame decirte. 2000 de que hubo esa. Es parte de. De nuestro King. La escalera. Yo lo que. A mí me gustara. Al Bena Knight de. Gennet. Siento que es un. Es muy estiloso con el personaje. Eh. Se juega. Entre comillas. Como parecido. Ojo escalera. Lo que dije. No lo que te confierta. Creo que estaba esperando eso mismo. De Tune. Y ahora. Muy buena recuperación por parte de Tune. Eso es lo que decía. Que Gennet tiene una super buena memoria. Porque era su. Secundario en el Smash 4. Por favor. Haber jugado contra. El PSM. Hace muchos. Muchos años. Y. Sigue teniendo esa salsa. Ese personaje. Un personaje. Al menos para ver. Muy entretenido. Claro. Al igual que. Fox. Siento yo. Que es un personaje bastante. Si. No. Demasiado. 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 No. No equivoco. 91. 128. Un buen revertal. 128. Vuelve a la vida. Entonces tú. Se enfrenta directamente. Al verdugo de muchos. Al mismisimo. Conocido nacional. Internacionalmente. Y en el patio de tu casa. Y en tus paredes. Así. Ya tenemos. Un dash attack. Que no logra concretar. Ftl. Creo que no tiene salto. La típica. No tiene salto. Un LF. Que no logra concretar. Y es Toon. Que tiene una oportunidad más. Para poder dar vueltas. Esta situación. Y. Siendo el net de Toon. Lo encuentro completamente razonable. Porque un. Eh. Sabe hacer muchos combos. Sabe. Hacer demasiadas películas. Que terminan. Prácticamente. Lo que estaba diciendo. Juntos. Lo que te decía. A Chayanne. Y es Toon. Que da vueltas ese match. De una manera. Milagrosa prácticamente. Porque estaba. A un solo golpe. Ah si mismo. Haber fallado ese tilt. Le regalo el game a Toon. Prácticamente. Le dejaste el game en bandeja. Abro debate. Abro hilo. Abro fula también. Si me quiero exponar. Como quieran. Pero siento que se demoró. O sea. Se presionó un poco. Lo que vendría haciendo. En esta instancia. Si. Se apuró mucho. Creo que. Al menos con. Con lo que era. Con lo que era. Wolf. Al menos. Sobre la. Lo tenía listo. El. El haber. Esperado. Yo creo. Un poquito. Un poquito más. Para. Y poder. Lo poder llevado fácilmente. Que bueno. Por último. También. Su pequeño. FASFA. La Apli también. Sí. Pero bueno. Volvemos al Esteval. Contra. Contra Fox. Y este. Tengo entendido. Que es un matcha. Bien malo. Muy muy malo. Justamente. Lo hemos visto. A Kona. Lo hemos visto. Likes. Hemos visto. Twitter. Creo que también. Hemos visto Twitter. Como para decir. Bueno. No te comas un grab. No te comas un jab. Yo creo. Mira. Lo estamos buscando. Lo estamos buscando. Eh! 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 Uhm! Ahí está. Muy buen Attack. De hecho. Si no hacía el FBI. Directamente te comía el spike. Y estaba muerto. Sí o sí. Totalmente. Bahnese. para abajo. Directamente de dentro. Dinamita. Para instalear. Bueno. Con ese Aptil, no queda arriba de la plataforma Y el segundo se le robó Muy, muy buen Se recubrió, creo que muy pegado Creo que no hizo ningún ángulo con el Aptil Creo Fue apegado al stage ahí, cosa de poder tener esa pequeña parte De la plataforma y subir de abajo en el dólar Pero bueno 86% en tu uno por ciento Se me hace un poco Suspicios, para uno decir Sus Pero sacar a Steve de primera instancia Tu personaje más fuerte, más aún con este jugador De este calibre, sí, es arriesgado Muchísimo O matas a dos O te matan primero O te matan primero Tienes que tener mucho cuidado No iría contra las cuerdas porque es Steve Creo que una Fsmatch se lo debería llevar Una Fsmatch también es muy fuerte Te escucho, te escucho parece Pero el hecho es que no está con materiales No tiene, no está encontrando esa manera Para poder minar, yo creo que ahora justo se le hizo Esta oportunidad, va a hacer las murallas Ay, cuidado, se le salió un bloque Y es Fox que Es un personaje que siento que le cuesta mucho romper la pared Como tiene que acercarse mucho Y es Steve donde dice Bueno, si quieres acércate Te puedo ver a Rasmash Si quieres acércate Por arriba te puedo ver a Rasmash Es donde tiene que tener mucho, mucho cuidado Pero es algo que También se está manejando muy, muy bien Y a Rasmash ahí Perdón, Outro Que se lo logra llevar Y... Cuidado 755 Puedes hacer dos cosas tan mentón Así es Sale entonces Directamente de Smash 4 Ya a la puerta de su casa Muy buena Muy buena Aprovechó y ahí sale El Mario no más que tú Mario Metalhead Creo que nunca he visto hasta el canal La verdad no Primera vez que lo veo también Es que no hay muchos Metalhead No, yo creo que Derecho no hay ninguno No hay ninguno Así que está el secundario de quién? Claro Creo que no hay ninguno A no ser de que alguien Colocan Que sea de Lolae Pero bueno Ahí está la escalita Uy No la mató No, no Muy baja Muy baja La calma La calma Sí Oye, si está un problema Este es el Smash 4 Ahorita creo que está El Smash 4 Ahora en el pene Ahora sí La tiene Puede seguir Ah, bueno El follow-up Ahí Lento, lento, lento Mi simple directo 67, 82% Aguita, apañese por favor Ahora sí se complica la existencia Tenemos nerf Tenemos 88% Movilidad por parte de Metalhead Personaje bastante lindo Y exquisito de ver jugar también Está muy muy pendado Creo que este Doom También está aprovechando mucho De que Mare tiene muy buenas cosas Que son castigales Luego de los mismos Metalhead Esta capa Esta muy buena Uy, no te queda Estamos playing No, no, no Los juegos te quedan Lamentablemente Y sale el personaje Que le dio muchos problemas Aquí en el game pasado Que le dio vuelta A la situación Y le viene muy bien Ese rol A su match al canto Y volvemos a ver algo Muy similar Al game anterior Pero la diferencia Es que están los ambos Pero tengo miedo Tengo miedo Así de simple también 30, 13% Que no significan nada En este momento Una interacción Muere, se muere cualquiera Sí No es que aparte Estos dos jugadores Son muy buenos Como para antes Crear con tu personaje Los conocen tan tan al dedillo Que yo creo que independiente Del porcentaje Algo se van a sacar Algo Y también hay que recalcar Que más creo que Sean creadores Con estos personajes Son oportunistas Sí Muy oportunistas Aprovechan muy bien Uy, cuidado Uy, nada Sí No, no, no No, no, no Estaba muy bajo Ahí está Sí, con ese Uy, justo Ahí está Con este esper Que se lo va a llevar Creo que el GG se veo cito V5 maestro Ah, pero es Nico Toda la ronda final Ah, buena Ah, bueno No había cachado Así es Tiene una chance más Entonces, ¿quién pensé que tú? Este habrá que tener Mejor de tres Está complicado Está muy complicado Creo que morrá Uy, diablo, loco Esa es la La 8 Van a ser la 8 Ah, ya no Aquí viene A la 8 Oh, shit Bueno Ahí Toon Ganan rápido Para que no nos echen Van a 2 Pero bueno Más tenemos los personajes Claramente Algo así Creo que Siento que No sé Si Toon tendrá Otro personaje Recuerdo que tiene Nice Climbers Creo que De los tres personajes El Mario Que no está Haciendo Probablemente La pega Que él quisiera Creo que está Más como un personaje Su fuerte Por decirlo de alguna manera ¿El Mario? Sí De los tres Creo que ha sido Hasta el momento El más flojito De hecho Se ha visto Hasta Que tiene Roy También Sí Uy Sí Tiene un Roy Tiene un Roy Y era bastante Sólido Sí No era muy bueno Uy ¿Qué pasó ahí? Steve Cosas Steve Cosas Rebootando Absolutamente Tenemos Downer Tenemos Ner Into Fer Into Dash Attack Perdón No va a ser de gran mucho Mantiene la esperanza Ahí Vuelve un poquito Trata de pegar Dash Attack Into Wacker Tampoco llega Aptil No señor Uy Paramos Sí Vamos Cuidado 98% Fair 34% Está afuera del escenario Algo que Como había mencionado antes Se le puede complicar Mucho Más Si tiene Los bloques Que le puede ¿Cómo se dice la palabra? Uy ¿Qué pasó? Que le puede Poder mucho el recovery Cuidado con ese Bagger Que no logra matarlo Creo que Le pegó un Bagger Ahí está Abs match al canto Se lo logra llevar Y Aparece el Mario Que Veamos si puede Callarme la boca Y dar vuelta A esta situación Que Viendo como El orden de los personajes Y como está jugando Game en este Este game Se ve Muy complicado Pero No voy a decir nada Porque el Game 3 No, el Game 2 Toon Hizo una comeback Realmente Espectacular Es verdad La palabra con Y esto de El partido de Tune Ahí 81,94% Entonces ya Porcentaje Bastante Bastante Suce Esa conversión Es que no me deja Sorprender Y sale Derechamente El NES Ya en la última Oportunidad Que tiene Tune Para dar vuelta A esta situación Que No es imposible Para nada Es Tune De la persona Que estamos hablando Pero está muy difícil Más como Pero como decimos Es un jugador De la talla Como 15 Vamos a ver Si va a dar vuelta A esta situación También Porque su Fox En este game Está jugando Pero perfecto Está cook Está cooking Está cooking ¿Ves? En el final de la cocina Está cocina Y no te le está quemando La cocina Claramente Ya con 94 Entonces 105 Fuera del stage Y ahora Obviamente Es su peor Va a ser de las suyas Pero Tenemos esta vez A ver A ver Yo creo que Es muy buen concert De Si No siento que igual Puede ser No sé como será Esta match Creo que es Lo mismo Como no hay meten La match Que tampoco he visto Pero se me hace que igual Puede ser Uy Cuidado Lo va a ir a buscar Si Si Tiene que aprovechar Listo No, no, ya Segui Listo Y yo creo que Eso justo lo voy a recalcar De que No sé si Puede jugársela Porque Puede que Claquee con el Lab B Claro Y eso No le facilite Poder Rechicardarlo Pero bueno Ahí Resolvió Completamente La duda Quien es Y ojalá No tenga que volver A enfrentarse Medres Con Con Es Porque creo que Algo que Puede complicarle Mucho Al menos Tu último Llema A Toon No 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 Mantén No Si Mantén Lo mismo Personaje Mario Ness Steve Me acuerdo También que Tú Tenías Una página En In 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 No sé si En Creo que No Pero Cambia El orden Creo que Se dio Cuenta Que Mario Creo que Es el que Tiene que ir Al principio Steve Al final Tiene que Asombrar Como tú decías Su mejor Personaje Al Al Último Personaje Que Tiene que Intentar Cerrar Este Game Más En Una Instancia De Game 5 Donde Pudiste Hacerlo Cerrado Antes Pero Por Este Motivo No Te Te Debo Claramente La Presión Entonces Ahora Es Tira La Carne De Cañón Al Principio El Que Te Puede Dar Pelea En Segundo Y El Pic Seguro Al Terce Tiene Que Estar Si Al Final Pero Pero Si Aparte Nos gusta Todo Yo creo Que Siempre Que Estás Juegando Estás Decir ¿Vale? O Peseo Peseo Listo Creo Que Tampoco Pago Aplicarse Mucho Más Igual Fuerte Aprender Un Poquito Más De La Selección De Más Sobre Todo En Squad Selección De Mucho Más Tapilado Tenís Que Pensar En Los Tres Personajes No Solamente Uno Ahí Está El Problemo Tratar De Pasar Los Tres Personajes Completos Si Pero Bueno Mientras Hablamos Ya Quienes Logra Quitarte La Primera Stock A Sumario Y Siento Que Fox Está Haciendo El MVP Total De Para Haciendo Mantiene Porcentaje 38 Bajo Por Lo Usual 6 Por De Tres Para Hacer Los Combitos De Piggy Fire 75% Ya Está Complicado Quien Que No Puede Entrar Del Todo A Esta Niga Apare De Pagar Directamente 23% Dash Attack Lo Dej Fuera De Stage Vuelve Con Calma Si Vuelve Con Calma Si De Nuevo Con Este Don B Nadie Que No No Lo Lo De Llegar Cuidado Con El A B Uy Este Dash Lo Mataba Si Señor Muy Buen Down Por Part De Gennet Ya Está En Una Situción Un Pog De Desventaja Que Tiene Que Tiene Que Tampoco Es Castigable Todas Las veces Que Se Llevo La Stock Del Medra Fue Un Roll Por Pegar Un Ataque Y Roller Al Tiro Y Toon Bueno Ya Está Tanto La Situción Y Empieza Nomás Los combos Con Ness 40% 52% Sigue Subiendo Está Muy Complicado Cheyenne Gennet Está Prácticamente Contra La Puerda Floja Se Está Yendo La Esperanza De Los O Y Como Dicen Se Está Y Más 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 Así Y Sale El Steve El Terror De Los Terrores Y El Ace Prácticamente De Este Equipo Y Es Probablemente El Mayor Problema Para Gennet Hace 54% 26% Que en Este Momento Kinn Está Tratando De Buscar El Posible Daño Tratar De Meter Un Poquito Más Algo Que Pueda Directo Porque Se Le Está Yendo De Las Manos Se Le Está Yendo Muy De No Lo 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 Cuidado Esto Puede Ser Vital Para Que Ganar Este Game Así Mismito Y Estábamos Hablando De Que To Tiene Hierro No Tiene Diamante En En Este Caso Por Eso No Termina De Matar Muy Buena Este Se Lo Manda Para Afuera 143 70 Ahora Si Diamante Se Puede Acabar El Sueño Se Puede Significar El Jajaja Creo que era Foto De Chas Con Ese Si Tristan Si